Mi nombre es Laura, soy maestra de psicopedagoga, estudio un máster en neurociencia cognitiva y en la actualidad estoy desarrollando un doctorado. ¿Qué es un doctorado? Que puede que no estemos familiarizados con ese término. Es una especialización en un tema de estudio en concreto. Yo lo que hago es, dentro de la rama de ciencia de la salud, estudiar la neurociencia. ¡Neurociencia! Estudio las neuronas, unas células muy chiquitinas que están dentro del cerebro. Además estudio las redes de conectividad cerebral. ¿Qué es eso? Bueno, funcionan como un sistema de hilos igual que una malla, como una red de coger peces o como un panal de abejas en el que diferentes neuronas de distintas partes del cerebro, por ejemplo, área frontal con occipital, pueden estar activándose al mismo tiempo para permitirnos realizar actividades, como por ejemplo leer, escribir, hacer la tarea, hacer matemáticas, lo que sea. Incluso cuando no hacemos nada, que se llama activación cerebral en estados de reposo, esas neuronas están trabajando. Es decir, que cuando no hacemos nada, también se activan diferentes partes de nuestro cerebro. Además estudio algo que es muy interesante y es cómo evolucionan esas redes de conectividad cerebral a lo largo de nuestra vida. Cuando somos jóvenes, cuando somos un poquito más mayores y cómo se pueden ver modificadas cuando hay una patología. Es decir, una enfermedad, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, cuyo síntoma principal es la pérdida de la memoria, el olvido. ¿Qué hacemos para poder realizar estos experimentos, para poder analizar el cerebro? Utilizamos una máquina que se llama imagen por resonancia magnética, en concreto yo sola del hospital universitario, y es como si fuera un donut gigante de plástico. Ese tipo de máquinas tienen imanes a gran escala, muy muy grandes. ¿Qué nos permite eso? Que cuando la camillita salga de la máquina, pongamos al paciente y entremos y lo entremos, podamos obtener imágenes de diferentes partes de su cuerpo, en concreto yo cojo de cerebro y obtengamos los líquidos, las masas, la estructura ósea o los huesos. Es decir, puedo obtener una imagen de tu cerebro por dentro. Pero antes de entrar un poquito a conocer más qué es el electromagnetismo, vamos a definir un poco qué son las fuerzas magnéticas. Bueno, pues son distintas partículas cargadas eléctricamente que están en movimiento. Por ejemplo, los electrones que tienen carga negativa. Y además hay otro aspecto muy interesante y es que en nuestro día a día estamos rodeados de un montón de materiales que tienen propiedades magnéticas. Y no solamente son los imanes de la neguera. Ahora vamos a ver un poco cuáles son esos materiales. ¿Recuerdan que hablamos sobre electromagnetismo? Bueno, ahora vamos a ver cómo magnetismo y electricidad se encuentran estrechamente ligados. Y vamos a hacerlo creando un motor muy sencillo. Lo que hacemos es coger un imán, como el de la ferretería o el de la nevera, y cogemos una batería, una pila. Puede ser doble A o triple A. Primero de todo, lo que voy a hacer es ponerle a nuestra pila en uno de los polos un poquito de cinta adhesiva. Podemos coger la cinta, doblar un poquito la esquinita de arriba y pegarla alrededor de una de las partes o de los polos de nuestra pila. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer que el imán sea una extensión de nuestra batería, de nuestra pila. Y lo pegamos en el polo donde no hemos puesto la cinta adhesiva. A mí me gusta coger el polo negativo para poner el imán porque al ser planito me resulta más cómodo y queda luego esto en vertical. El imán va a ser, y esto es muy importante, de conducta. Va a ser una extensión de la pila. Y lo que necesitamos a continuación para hacer nuestro motor es un cable conductor. Puede ser de cobre o puede ser otro tipo de material. Este cable tiene una peculiaridad y es que es muy flexible. En ocasiones son muy finitos, pero podemos cogerlo, doblarlo, unirlo y vamos a hacer la figura que queramos. Siempre y cuando la esquinita de arriba toque la parte, el polo positivo de la batería y la esquinita de abajo, o si es doble, las dos esquinitas de abajo, toquen parcialmente el imán que está pegado por debajo de nuestra batería. Una vez le demos la forma que queramos, de espiral, vertical, como lo queramos hacer, este material lo podemos cortar o bien con un aparato específico o bien con unas tijeras de andar por casa. Es muy, muy sencillito de cortar. Lo que vamos a hacer es coger, yo he hecho un corazoncito, ponerlo que toque, y aquí está el truco, que toque parcialmente el imán de la base para que así pueda ser un juego oscilatorio. Y en la parte, el pico superior, ponerlo haciendo contacto en la parte alta de nuestra batería, que en mi caso he escogido el polo positivo. Podríamos poner la pila al revés y funcionaría igual. Y lo de la cinta adhesiva es solo un truquito, porque ya verán lo rápido que va y así no sale disparado si coge mucha velocidad. Lo que sucede aquí es que tenemos nuestra pila que está unida al imán en la base, el imán hace de conductor, es una extensión de la pila, en este caso del polo negativo, y tenemos un cable conductor que es el que está girando ahora mismo. Ese cable conecta el polo de arriba, que es el polo positivo, con el inferior, con el negativo. ¿Qué permite eso? Permite que pasen electrones y que interactúen con el campo magnético del imán que tenemos debajo y produce ese movimiento. Por lo tanto, hemos creado un motor homopolar muy sencillito con una pila, un imán y un cable conductor. Espero que te hayan gustado mucho los experimentos sobre electromagnetismo. Recuerda que las neuronas están en nuestro cerebro y se activan cuando realizamos diferentes actividades como leer, escribir o hacer tareas. Estas redes de neuronas que se activan a la vez se llaman redes de conectividad cerebral y sirven para observarlas a medida que nos hacemos mayores y ver si hay cambios o incluso cuando hay una enfermedad, ver si varían. Esto nos permite entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona cuando hay una enfermedad para buscar mejores soluciones farmacológicas, mejores medicamentos. Todo lo que hemos visto hoy se relaciona con lo que tú estás aprendiendo en clase porque mucha de la base de la ciencia corresponde con materias como matemáticas, ciencias naturales, física o química. Y como dijo Albert Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica y esa es la voluntad. Por eso les animo a que sigan estudiando y aprendiendo aquello que les apasiona. Un saludo.